Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y estamos con el nuevo desafío, el desafío de Mega Elección Os voy a mostrar como voy, como escoger las cartas y como ganarlo No hay derrotas, pero ya sabéis que os podéis tirar todo el día Si no sabéis jugarlo, pues para poderlo ganar Deciros también que tenemos en la tienda, vamos a verlo ahora El emote que no os tocó del espíritu de fuego Si os tocó el de los malos, os habrá salido el de los buenos Y si os tocó el de los buenos, os habrá salido el de los malos Es un precio muy barato, con lo cual el que lo quiera comprar, pues comprarlo Aunque yo esperaré a que salga por gemas, porque no es exclusivo También deciros chicos, que madre mía, madre mía Habéis superado todas mis expectativas del vídeo anterior Pensé que no iba a tener muchas peticiones de saludos Pero madre mía, tiene mil comentarios chicos Mil, mil chicos, mil a esta hora que estoy grabando Tiene mil comentarios y peticiones de Youtube Tengo dos folios para saludaros chicos, mirad Tengo dos folios, por las dos caras y a doble Y a doble columna, o sea, más de 500 personas para saludar Al final del vídeo intentaré saludaros a todos Muchas gracias de corazón a todos vosotros fieles que apoyáis el canal Muchas, muchas gracias Bien, vamos a comenzar, mirad chicos Tenemos en la tienda el otro emote, el que no nos tocó A mí me tocó el de los malos, pues me ha salido el de los buenos El que sale del regalo y se mola, ¿vale? Se pone ahí en llamas Deciros que no es exclusivo Con lo cual, para mí este emote, aunque es muy barato Porque vale un dólar Si lo queréis comprar, comprarlo Pero como no es un emote que sirva para hacer BM y para usarlo Como no lo voy a usar Pues puedo esperar tranquilamente lo que tarde en salir Y comprarlo por 250 gemas cuando vuelva a salir Así que no voy a tener prisa Y lo compraré por 250 gemas Pero vosotros si lo queréis comprar, deciros que merece la pena Que vale solamente un dólar, ¿vale chicos? Bien, vamos al desafío Que vamos a intentar escoger lo mejor posible, ¿vale chicos? Deciros que tenéis que escoger entre 36 cartas, 18 para vosotros Tenéis que fijaros muy bien en las cartas de vuestro rival Y sobre todo, coger los hechizos Y saber en las últimas cartas que tengáis que escoger Que le hagan counter a las suyas Vamos a intentarlo A intentar escoger lo mejor posible Y a ver que tal se nos da Vale Voy a coger un motapuerco A ver que se coge él Bien, él coge noble Necesitamos una estructura, chicos Estructura Como por ejemplo Para parar el noble El cañón, ¿vale? Necesitamos algo que pegue en área para matar a esa bruja Por ejemplo El príncipe oscuro Necesito también Para la bruja También me vendría muy bien El barbarril, ¿vale? Vale Con lo cual Vale, vale Tenemos que intentar llegar a su torre de otra manera Porque no vamos a poder entrar Con lo cual Vamos a cogernos el barril Y el barbarril Vamos Para que no lo pueda dejen de rir Vale, ¿no hay minero? No, no hay minero Vale Bien Se escogen los bárbaros de élite Con lo cual Podríamos intentar matarlos Con Ah, sí hay minero Voy a cogerme el minero, ¿vale? Voy a cogerme el minero Y... Voy a cogerme Voy a cogerme Voy a cogerme El guapo ¿Por qué? Porque puedo defender Tanto a su campeón Como a su bruja Vale Eso No sé No sé qué cogerme, chicos Voy a cogerme el paquete El paquete Para matar a su bruja también Y que pueda defender A ver qué pasa, ¿vale? Chicos Bien Es el lanzador dardos Me imagino que le pueda defender bien Mirad Eh... Tenemos el barril Con lo cual hay que meter presión Ahí está Perfecto Perfecto Y yo creo que va a tener Mala defensa Vamos a matar eso Y a meter Eh... Os iba a decir No Sí, voy a meter mi minero, ¿vale? Voy a meter el minero Esto por aquí Y esto por aquí, ¿vale? El... El guapo ya sabéis que pega mucho Y vamos a hacer que pegue Incluso a todo, ¿vale? Ahí está Pum, 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 pum Madre mía, no pegó Yo esperaba que pegara también a la choza, ¿vale? Pero no la pegó Bien Vamos a guardarnos nuestro paquete Para matar Eh... Voy a tirar esto Y esto por aquí Para matar su bruja De una forma fácil, ¿vale? Ahí está Bien Bueno No ha ido tan mal, ¿vale? Vamos a intentar matar a ese verdugo Eh... Simplemente con el barbarril Para ahorrar el exil, ¿vale? Vale, a ver si consigo hacerlo bien Sí, vale, está bien Perfecto Y ahora vamos a matar a su lanzadardos Para que no nos pegue Ahí está Perfecto, güey Eh... Como veis Ese guapo Pues va a hacer ahí daño Se le va a pasar la... La habilidad ya al... Al monje Con lo cual Creo que va a morir ahí Bien Bien El barril, como veis Para él es un grave problema Y creo que Eh... Vamos a conseguir Eh... Tirarle la torre A ver si consigo tirarle la torre rápido Y... Bien Tengo aquí el barbarril Bien, tenemos la... Otra vez el... El paquete Para matar su... Su brujita, ¿vale? Tiramos eso Perfecto Muere todo Eso creo Perfecto Y va a intentar matar los duendes A ver si no mueren Vale, tiramos eso Tiramos esto Tiramos el cañón, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Tiramos al... Al guapo Y tenemos un montapuerco Para tirarle por la otra línea Bueno, no hace falta Porque... Vamos a hacer aquí esto ¿Vale? Y matamos todo esto Toda esa choza la matamos Y tiramos su torre, ¿vale? Y encima le tiramos el montapuerco Por el otro lado Vale Y el príncipe oscuro También va por el otro lado Con lo cual Genial Vamos a intentar reventar Su monje Con esto ¿Vale? Y la bruja Con el barril ¿Vale? Con esto Y con esto También Voy a tirar también El guapo, ¿vale? Para que haga la habilidad Y mate el lanzadardos ¿Vale? Espero que lo mate Sí, perfecto Como habéis visto Hemos ganado bastante fácil De hecho Si tiro el barril No, ya no me da tiempo Pero le tiraba la otra torre Bien Creo que lo hemos jugado Bastante bien Bastante controlado Y hemos escogido bien las cartas Para poder defender Ese paquete que cogí al final Creo que ha sido vital Para poder defender Esa bruja ¿Vale? Bien chicos Espero que os sirvan los consejos Para escoger mejor las cartas ¿Vale? Bien Siempre mirad las cartas del rival ¿Vale? Bueno Como me toca empezar Voy a cogerme Para mí la que creo Que es la mejor carta del juego Que es la Valkyrie La que más me gusta ¿Vale? Que lo defiende todo Bien ¿Qué más tenemos? Montapuerco Voy a intentar coger El montapuerco también Vale Ya no Porque tengo que defender eso Vale Voy a cogerme el tornado Y para defender También esa El paquete también ¿Vale? Bien A ver que buen condición Se coge La bruja Vale La bruja la defendemos bien Con el paquete Y la valquiria No sé por qué se ha cogido eso Pero bueno Vale Mi montapuerco no va a llegar Porque tiene su torre infierno Con lo cual Tenemos que ir A mineros A mineros Y por ejemplo A intentar Que llegue Nuestro guapo ¿Vale? Vale Tiene noble Con lo cual Con lo cual Nos vamos a coger Un bonito cañón Para defender Ese noble Y unos bonitos esqueletos Tanto para defender Su barril Que también lo defienden bien Como su mini peca ¿Qué más? ¿Qué más? Lanzadardos Vale Yo me voy a coger Me voy a coger No sé si cogerme El principio oscuro ¿Vale? Príncipe oscuro Venga Y va a haber cogido El montapuerco Pero es que no No va a llegar ¿Vale? Y encima tiene dos estructuras Este es un chocero Vamos Tengo que ciclar Tengo que ciclar Mi midero Todo el rato ¿Vale? Así que Eso es lo que tenemos que hacer Y que su noble no pegue Bien Esa bruja No es ningún problema Porque Como ya os he dicho Pues la reventamos Tanto Con El paquete Como con la valquiria ¿Vale? Voy a intentar Gastar solamente el paquete A ver si la matamos Si no Si es que cae ¿Vale? Porque madre mía No cae Voy a tirar el guapo Para ver si consigo matar eso Y que llegue a torre Tirando la habilidad ¿Vale? Y metiendo mi minero ¿Vale? Ahí estamos Wey Reventamos la torre Mirad ahí Como reventamos la torre Mirad como pega el guapo Ahí estamos Hacemos la habilidad otra vez Boom Y adiós torre Amigo Te hiciste un chocero Y creo que te fue mal Bien Mirad Todavía el caballero dorado Tiene vida ¿Eh? Vale Vamos a tirar nuestro Príncipe oscuro Por el otro lado Bien Cuando veáis que vuestro enemigo Tiene muchas chozas Chicos Lo que tenéis que hacer Es lo que habéis visto Yo Intentar coger unidades Barril de duendes Minero Cualquier cosa Para llegar a la otra torre Vale se ha rendido ¿Vale? Con lo cual Ya ha visto que tal Y se ha rendido Chicos Vamos a ver Ganamos De una forma Habéis visto Muy rápida Y fácil Bien 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 Que buenas partidas Chicos Que buenas partidas Como le hemos reventado La torre Ahí nada más Empezar Que bueno Que bueno Así que chicos Ganamos el premio Ya sabéis que este es un desafío De prueba Y evidentemente La temporada que viene Puede que lo tengamos Con derrotas Así que lo más probable Es que sea con derrotas El próximo desafío De la temporada 43 Que lo vamos a tener también Y ahora chicos Voy a intentar saludaros A todos Aunque puedo tirarme aquí Un ratito Pero lo voy a hacer Por vosotros Porque no me esperaba Que hubiera tanta gente Y sois muy fieles ¿Vale? Muchas gracias Por el apoyo al canal José Eduardo López El Cubito ND40 Osito Gamer328 Ether La Tapa Axel Yoer Guerra Pablo Mora Dani Craft Calcetinux Rafael Álvarez El Pekka1 Abraham Santiago Kevin288 Luis Fernández Fuentes Jean Paul Patricia Aguilar Mauricio Hernández Sebax Weber Octavio Lavani Miranda Alfredo Martínez Ser Mario Marvin Navarrete Sensei34 Este me gusta Que se llame Sensei Porque me encanta Cobra Kai Más Raúl Jiménez Nicolás Alta Miranda Eric Juegos Francisco Molina Rex and Games Samir Manuel GTB Pedro G Gus98 Caballero Dorado Caballero Dorado El Canicas Raúl Guerra Albert González Daniel 2.0 Game Over 41 Joel Flores José Manuel Hernández Miguel Ángel Martínez Palomita Palomina 73 Ángel Venezuela Kevin Pick Me pide que salude a Steven Pick Que es su hermano Yasto Dani Games Andrés Oscar Daniel Ibrahim Kenny Anto Eduardo Nerio Uriel Fernández Edwin Chavarría Elian Cesario Dylan Gamer San Juan Pro Gamer José Madrid Horus Samuel Ramírez Santiago Meza De Zoki Ninja Avengers Alagi Abrahum Hay algunos que tienen unos nombres Que madre mía Que difícil Nahuel Bosani Luisito Jesús Solózano Pan Lotay José Pereira Miguel Ángel Martínez Mauro Campo Jamico 09 Iván Cabrera Leonel Jamani Irving Daniel García Arón Castañeda Milanesa Mayonesa Nayeli Gómez Gustavo Bailón Vaquerano Brian Sebastián Jesús Félix El Songo Santiago Josuel Soto Justin Antonio Samuel Celedón Jason Torres Ray del Juego Ángel Ramírez Mateo Akirre Robert MR Mister Félix Tomás Kevin Contreras Axel Kraft 28 Ulises Fernández Fernando Sánchez Enrimuro Tempes Enrique Escalona Null Bayron Hernández Perrito Táctico Carlos Once El Pikachu Tellez Rojas Eric Juanpi El Papu Víctor Camul Luis Guzmán José Felipe Bellón Venum 4717 Bayanchu Ignacio Centeno Amada Topete Topele Paitisillo Paitisillo Señor Papafrito Julio Eloy Wake Zip Joaquín Jackson Imperio Bizantino Kevin Nata Luisete Flores Raúl Ibarra Oliverto Cortez Gato Maxi Joan Box Crack HDF Huevo Mauricio Pérez Mario Fuentes Familia de Montes Legend Jacob Plazas Dedum Maynor Pérez Ángel Viraz Rope Samuel Belleza Marlo Galeano Elizabeth Eliez Javik 34 Jeremy Urquía Leonardo Recolector Alexander Alas Ezequiel Alejandro Madre mía Damos la vuelta a la hoja Jimmy Josué Lemus Elías Acosta Joy Garmadon Josué Cárdenas Francisco López El Guerrero X Josué Mendoza Alejandro Alborcio Fernando Ajru Freddy Geimer Kind 503 Mario Sánchez Willy Bot 753 Estela Montano Steven Hill Alan Ortiz Alan Fasegi Pablo García Minecraft Navideño Luis Fernández Huerta Espantaviejas 3000 Este es muy bueno Jacqueline González Franz Tranky Norman me pide que salude a sus hijos Drusma y Marco Asaf R Borrego George Knox 97 Julio César García Robert Utu El Kiss A Girl Ah no I Kiss A Girl Malvin Jonathan Sergio Terron Araceli Cigarrenro Santiago Morelli William Hernández Siu Damien DxZ Alan Eider Cristian Fernando José Andrés Fernando Flores Fran Jonathan García Fran Chambilla Joaquín Vidal Susan Barrillas Manuel Krumbenter Pablo Miguel Pato Horneado Leslie Naomi El Agustín Jefferson Fideroa Ferry Pradilla Diego Buck Penny Chiquita Kevin Ebrajian Chetocris Sandy Crash Billy Cobos Miquito Uju Eduardo Campos Ronnie Joel Vicente Ricardo Pérez Ignilio Pacheco Fabio Soto Nintendo Racco Jess Cisneros Judiel Adiel Sánchez Anielo Haswani Noel Fenix Sois como 500 ¿Vale? Porque el vídeo Tiene como mil Mil Comentarios Daniel Pérez Javier Javiesito 19 Fabián García Robert Rojas Alfonsito Hernández Gerson Javier Germán Calizalla González Odar Daniel Cuesta Uliser Leal Lidia Estela Ulises Carmen López Candrés Eduardo Solís José José 25 Tío Freut Guisillo CL Cedric Pérez Esdrax Arrieta Héctor Reyes María Cristina Llama GTA 007 Luis José Armando Santos Queso Francisco Ponce Pablo Castillo Sterling Alexander Facuzeta Master 180 Gazman Lobby Acosta Chris Ferlucci Edi García Cefran PG1 Class World Benja Ivanovic Graffiti Masiquet Moises Pro Ezequiel Ramírez Eber Memeceta José Cárdenas Juan Bruno Eduardo Méndez Ragnarok TV Anderson Luchan Fernández Lancelot Claudio Baneado Jennifer Sandoval Jimmy Soul Sergio Camille Reyes Cristian Jiménez Pac 40 Hellstone 666 Ramírez Contreras Alexander JP Styles Víctor Royal Jairo Santiago Cristófero Leyana José Lin Fernández Carlos Martínez Tom Robert House José Martín Bustos Excite Sebastián Morales Dani Yapachura Perdón Alexander Ramírez Salazar MK3 Cogemos La otra Hoja Chicos Mateo Rem Jason Samanta Potenciano Aleksandr Zinica Ziniga Perdón Aleksandr Migu Giovanni De Jesús Jefferson Cabrera Xavier González Gabriel Loto Rexy 2000 Alexander Cap Fernando Segura Me dice Fernando Segura No me pide Que le salude Simplemente Me saluda Y me dice Que me sigue Desde mis inicios Desde que yo tenía El póster De Clash Royale Gracias por seguirme Desde mis inicios Porque al principio Grababa con un póster Aquí detrás De Clash Royale Muchas gracias Onelio Aguilar Nicolás 17 Chin Chin Sama Jonas Cárdenas Lord Carrell Brian Freddy Balvin Armando Armallo Destroyer Francisco 1604 Francisco Reyes Kevin Guzmán Eric HR Dylan Aldana Juan Morales Neutrino 5000 Marco Sergio Peña Josué Zúñigas Jason Quiñones Pokelot Alejandro Benítez Roger Montes Fabiámonos Cárdenas Fabiano Cárdenas Omar Cristian Diego Cláser Luis Freinan Ponce Ernesto Fernández Sergio Chavo Sidori Joel Pro Julián Ramírez Alex San Diego Tipapal David Mono Marmolejo Will Tamá Derweil28 Bandido Dark Kevin González Alex Alex Navin Copa Samuel Reyn Tebas Freddy Freddy Rick Maribel Alcántara Sebastián Vidal Jonathan Yarod Jonathan Bruno Me dice que saluda a su esposa Vanessa Espero que esté suscrita también Juan Rodríguez William Popeye Cristian Rojas Galiana Salazar Emerson Suazo Josep Brian Mesías Paradox Leonardo Yucra Santiago Daniel JCL José Suárez Me pide que saluda a su hija Kennedy Saluditos a los dos Andrés Adrián Peña Francisco Santiago Cedilo Manuel Durán Póker Snipe Triplex Cristian Gerardo Michael Ángelo Zuriel Hernández Jesús Fresnillo Oscar González Josué Youtube Cristian Palacios Multicastel Lucas Aldamés Julián Concha Oscar Raúl García Fede Sarafito Marcos Álvarez BXD Depuz Aldair Santos Oliver Junior Dropcar XD 488 Pérez Piraca Iván Axel Damián Vázquez Eduardo García Carlos Pro David Olmos Madre mía Tomás Achoque Mauricio Vargas Nuris Malledo Héctor M Carla 55 Un chico que tiene el nombre en chino Me dice que se pronuncia Wessi Nidejaito Jaido Vale Es un poco difícil Porque encima tiene el nombre en chino Poneros nombres más fáciles chicos Kert22 Me dice que salude a Miguel también O que se llama Miguel Vale Alberto Puebla Néxito Román Nezequiel Félix Kat B Stanley Benjivar Gabriel Luis Damián TheNazBoyFanYoutube Osiris García González Conde Jesús Christopher2.0 Andrés Salazar José Miguel Solomán XZ Cristian Aguilar Estefany Matute Cristian Marquez David Fong David24 Jason Orozco Luis Fernando Ricardo Me dice que salude también a Janel Avira De Panamá Cristian Eduardo Correctón Mario Jorge Josegui Navilius Z Willy 974 MK72 Alberis Rincón Brandon Alexander Hacker Hernández Golden Arrow Kyle Brian López Zamboy Josué Araujo Vicente Valentín Super Mateito 09 Daniel Castacora De Casanui 20 Emmanuel Escambilla Marco Van Zengil El Giovanni Carlos Luis Crack Migo Guapo HP Bat Galán Verdad 24 Hola soy José Carlos Pascual Luis López Jefferson Alejandro 1982 Gran amigo Nelson Wood Jaffer Sequeira Rosalía Guzmán J Núñez Lucas Mansilla Emi Allí Emi Allí 97 Galán Galabriel Alexander Gustavo Benllochea Chozo Brian Sancho Ronald Abraham Nero Inca Poluto Israel Salud Tierra De Man Y Cosman Vamos Creo que me he dejado Algunos Seguro Porque sois Muchísimos Gracias a todos Chicos Alguna vez Ha habido gente Que me ha puesto Saludito Sergio No sé si me piden Saludo a mí O simplemente Me saluda a mí Mucha gente Me ha saludado Muchas gracias Si no ha pedido un saludo Muchas gracias A todos De corazón Chicos De corazón Muchas gracias Por seguirme Y por ver Mis vídeos Y no se se olvide El like Por favor Que me ayudáis Muchísimo Nada más Espero que os haya gustado Ponerme la palabra Mazo Para yo saber Que habéis visto El vídeo Completo Y hasta el final En este vídeo Voy a ver También Quien son los realmente Fieles Que se han quedado Hasta el final Viendo los saludos Y viendo la palabra Clave Vale chicos Así que estaré Muy atento A todos Esos fieles Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo 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 Vídeo